Hoy tenemos un capítulo especial, si sos aventurero, si te gusta el 4x4, este programa es imperdible, mira lo que es, tenemos varios diamantes de Mitsubishi con la L200 Triton de varios años para poder disfrutar de una jornada al extremo, 4x4 pero de verdad, hoy no van a haber imposibles en este programa, así que te invito a que te quedes con nosotros y más que nada, si querés aprender a utilizar el 4x4, es un programa muy especial, con la gran familia Nippon Automotores, hoy llegamos a esta billeta para poder disfrutar de una jornada a puro 4x4, quédate con nosotros Lorenzo es, comerciante, ramos generales, fanático de, la serie, que quitan todos sus capítulos al mismo tiempo, le desesperan, los audios de más de 40 segundos, le gustaría tener, un aire acondicionado en el baño, su mejor amigo es, el que inventó dos lentes, y su combustible, fórmula super de Shell, que me rinde 13 kilómetros más por tanque, para probar el pique los sábados con mi hijo mayor Hasta ahora, Nandívera Nueva Shell Fórmula Super, mejor por lejos Bueno, llegó el momento de la verdad, estamos ingresando a lo que es este predio, Nippon Automotores preparó este recorrido que vamos a hacer para mostrarles lo que es el poder de una 4x4, el poder de la L200 Tenemos varias de las nuevas L200 que van a ingresar al terreno más complicado en un día lluvioso, así como tiene que ser, así que acompáñanos y vi esta experiencia del verdadero 4x4 con la L200 Triton, que hoy trae Nippon Automotores para todos ustedes en este programa especial Oscar Lauro nos va a dar todos los detalles también, para poder conocer cómo usar el 4x4 y en qué situaciones poder salir en los caminos más complicados, así que acompáñanos Ahí tenemos otra L200 atrás, tenemos varias que van a estar acompañando el recorrido, así que no te pierdas esta parte del programa Bueno, Oscar, empezamos a entrar al terreno Sí, Chiche, así mismo, bueno, primeramente en una 4x4 cuando encontrás algún tipo de terreno un poco difícil nada más, entras en 4x2 sin acelerar prácticamente y que la camioneta haga el impulso Tenemos un motor 2.4 turbo intercooler con 4 sistemas de 4x4 que se caracteriza de la L200, así que como ven estamos en 4x2 ingresando lentamente al terreno ¿Qué pasó ahí? Como ven ahí está activando el control de tracción, ¿qué hace la camioneta? No traiciona, ¿por qué? Porque siente que la rada está patinando Ahora entonces vamos a desactivar el control de tracción, esperamos como 5 segundos y ahí cambia ahora, como ven está accionando, pero ya se quedó la camioneta Entonces ponemos en 4x4, vamos a ponerla en el 4x4 normal Sí, que ya te va a aparecer justamente en el tablero Ahí está enganchando Sí Y ahí ya ven como se mueve distinto la camioneta Nada, es que engancha Ya sale prácticamente sola Sale sin ningún problema Qué jajaro, impresionante Bueno, ante este tipo de situaciones ahí sí ya activamos el 4x4 Totalmente, cuando sentís que la camioneta va quedándose, como te digo, siempre y cuando el terreno no sea muy difícil Sí, ya nos quedamos un poquitito y accionamos el 4x4 Ahora, si vemos que el terreno está muy complicado, sí ya tenemos que entrar con 4x4 porque se complica una vez que la camioneta va quedándose y el terreno está complicado Hoy estamos encontrando lo que es barro, ¿verdad? Todo barro Todo barro Inclusive estamos entrando en una zona, digámosle, de bajo barro todavía, ¿verdad? O sea que esto se va a poner peor Se va a poner mucho peor Vamos a tratar de pasar este terreno que está un poquito difícil en 4x2 Como ven es un terreno bastante lodoso Así que vamos a hacer la prueba en 4x2 y luego si nos quedamos enganchamos el 4x4 No es ningún problema porque estamos en una L200 Triton así que ahí vamos Vamos a la primera Oscar Lauro está haciendo la prueba en 4x2 Siendo la huella que tenemos ante este barro tremendo en la ciudad de Villeta En 4x2 pasó como si nada Atrás está viniendo otra L200 que ahora va a pasar también por ese terreno ¡Impresionante! Llegaron las nuevas y mejoradas naftas de Shell Con tecnología de control de suciedad que te ofrece una ventaja de limpieza superior para tu motor Actuando profundamente como nunca antes Mejorando su rendimiento con cero acumulación de suciedad Cargá las nuevas y mejoradas naftas como la Shell Fórmula Regular a 6.140 guaraníes Shell Fórmula Super a 6.640 guaraníes Y Shell V-Power a 8.100 guaraníes en tu estación más cercana Shell, mejor por lejos Shell Fórmula Super a 6.400 guaraníes en tu estación más cercana people robin Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo importante es pasarla bien y superar todos los caminos con esta camioneta que lo puede todo. Ya saben que la L200 Triton hay en varias versiones en Hipona Automotores. Hoy, ¿cuál tenemos en prueba? Estamos teniendo la L200 Black, como te dije, la 2.4 Turbo Intercooler con 4 sistemas de 4x4. Estamos usando recién el segundo sistema práctico, así que hay todavía mucho que dar. Muy bien, ¿eh? ¿Caja automática esta? Caja automática, así mismo. Muy bien, seguimos disfrutando de lo que es este verdadero test drive en las condiciones más extremas a la L200. Ahora pusimos en el 4x4 Full, sería en el más tope de lo que tiene la L200. Y bueno, vamos a probar como vento, ya no hicimos ninguna pasada en ese territorio, en esa parte del circuito. Así que bueno, vamos a meterla a ver si pasamos de final. Bueno, ahí está, probemos la L200 Triton, vamos. Ahí vamos con Oscar Lauro, probando al máximo la L200. Un circuito bastante complicado, bien hondo, mucho barro. Y ahí está pasando, como si nada. ¡Qué genial! ¡Vamos todavía! Papá, ¿hay piloto también acá? Claro que sí, Chiche, bueno, ha maestrado ya en esto, así que estamos con todo. ¡Bien ahí! Lorenzo es... Comerciante, Ramos Generales. Fanático de... La serie, que quitan todos sus capítulos al mismo tiempo. Le desesperan... Los audios de más de 40 segundos. Le gustaría tener... Un aire acondicionado en el baño. Su mejor amigo es... El que inventó dos lentes. Y su combustible... Fórmula Super de Shell. Que me rinde 13 kilómetros más por tanque. Para probar el pique los sábados con mi hijo mayor. Hasta ahora... Nandí verá. Nueva Shell Fórmula Super. Mejor por lejos. Bueno, estamos con Oscar Lauro, que nos va a dar todos los detalles de lo que es la L200 Triton. Oscar, bueno, acá tenemos a la máquina, obviamente pasó ya por todas las pruebas más extremas, pero vamos a ver detalle por detalle lo que es el equipamiento de esta camioneta, lo que tiene que ver con lo que ofrece esta versión, porque son varias versiones. ¿Cuántas versiones hay de la L200? Bueno, y arrancamos de la GL, que es la máquina simple. Después tenemos la GLX, que es la estándar, pero es 4x4 también. Después tenemos la GLS, en las dos versiones automáticas y mecánicas. Luego ya viene la Black, también en las dos versiones automáticas y mecánicas. Buenísimo. Bueno, esta es la Black, porque podemos observar, bueno, detrás de ese barro, hay mucho Black, hay muchos detalles en negro en la camioneta. Totalmente chiche, vienen todos los detalles en negro hoy en día, de fábrica ya vienen así. Y mira, la diferencia con la GLS es que esta ya trae una llanta A18, trae un sistema de 4x4 Super Select ya también, así como hicimos la prueba, la verdad estuvieron viendo cada sistema de 4x4 y cómo se iba comportando. Mira, y para este tipo de terrenos, también trae un limpiador de faro, o sea que no hace falta que te bajes a limpiar el faro, sino que simplemente accionas en un botoncito ahí en el tablero y ya limpia el faro. Mira, qué bueno, ¿eh? Otro de los detalles de lo que es esta versión Black, tiene que ver con la parrilla, una parrilla que viene totalmente ya en negro. Así mismo chiche, como te dije, todos los detalles son en negro, los retrovisores, las parrillas, los paragolpes traseros, inclusive las estriberas ya vienen en negro, no en el niquelado como venía antes. Esa es una de las diferencias, ¿verdad? Otra cosa también trae buscahuella, trae los señaleros en el retrovisor, como se puede apreciar, ¿verdad? Y mira, es una camioneta bastante alta, como te diste cuenta, estuvimos en terrenos muy difíciles, con mucha huella, y la camioneta en ningún momento sentiste que panseó, que se sintió el piso y todo eso, entonces ya viene bastante preparada. Y otra cosa que destacar de esta camioneta es que viene con elástico, chiche. Mira que hoy en día las camionetas en sí, hay modelos que ya no traen elástico, esta está trayendo todavía los elásticos, y la capacidad de carga es prácticamente 1.100 kilos sin ningún problema. 1.100 kilos capacidad de carga, una de las que más puedo aguantar la carga, ahí estamos mostrando la parte que trae, obviamente los elásticos, esto es muy importante para poder destacar. Bueno, es parte de ese andar suave que tiene. Y un detalle muy importante, Oscar, y aprovechando que estamos acá mostrando todo, es esto, el corte que tiene la cabina, de lo que tiene que ver con la comodidad, porque a veces uno dice, bueno, camioneta con carrocería, significa que atrás es incómoda, y hay que decir que esta camioneta atrás es sumamente cómoda. Totalmente, chiche, nosotros siempre destacamos el corte J que trae la Mitsubishi, en su versión L200, ¿verdad? Entonces te da la sensación de que estás sentado en un lugar cómodo, no estás prácticamente recto, estás recostado, se siente demasiado bien la sensación de irte en una L200 atrás. Bueno, y acá estamos viendo la tapa trasera, una tapa que viene, bueno, con la cámara de retroceso, todo lo que tiene que ver también con los sensores, o sea, una camioneta muy equipada. Totalmente, la cámara de retroceso, así como es, trae la tercera luz de freno por la tapa, y también trae lo que sería el revestimiento de carrocería, también ya de fábrica. Eso es muy importante porque generalmente cuando uno compra una camioneta con carrocería, tiene que gastar otra vez en el revestimiento, esto ya viene de fábrica. Así mismo, chiche, en las dos versiones, tanto en la GLS como en la Black, ya vienen con revestimiento de fábrica y es de plástico, o sea, que es un material bastante duro y bastante grueso, donde puedes cargar cualquier cosa sin dañar la carrocería. Y algo que también trae la camioneta, ya viene con los ganchos, todo para poder atar lo que vos necesites, a veces hay que otra vez hacer los agujeros en la carrocería, esto es un problema, esto ya viene así de fábrica. Totalmente, antes los vehículos anteriores traían los ganchos por fuera, entonces hoy en día la Mitsubishi L200 está trayendo los ganchos por dentro, entonces así como decides para atar cualquier cosa, para poner cualquier cosa, y no tengas que estar atando por fuera tus materiales. Los faros ya son LED, con este diseño tan particular que trae Mitsubishi. Totalmente, tiene un faro LED con luz diurna, ya al arrancar la camioneta ya prende la luz diurna, traen full LED, traen el sistema de lupa, traen, ya sería un billet el que está trayendo este modelo. Bueno, vamos a mostrar un poquitito lo que es adentro de la camioneta, para que la gente vea. Sin inconvenientes, cinco personas pueden estar dentro de esta camioneta para cualquier tipo de uso, ¿verdad? Porque hay gente que la va a utilizar para el trabajo, otros para el disfrute, para la familia, para los viajes. Sí, como te dije, por el corte J que trae la carrocería en sí, ¿verdad? Desde la L200 van cinco personas bastante cómodas, aparte de todo el sistema de seguridad de tener con siete, hay va en el modelo, una pantalla de nueve pulgadas, ya con Apple CarPlay, todo lo que sería el info de entretenimiento, los cuatro levantadillos eléctricos, tener un cargador dual ya en la parte trasera del vehículo también, o sea que la gente que está atrás también tiene cargadores independientes, trae el sistema de paddle shift automática, como te dije, trae el sistema de 4x4 Super Select, y algo muy interesante, el tema de lo que es la refrigeración del vehículo, pueden observar que en el techo, en la parte trasera, trae también los aire acondicionados, la salida de aire acondicionado, nosotros acá en Paraguay tenemos un país demasiado caluroso, esto es genial para una camioneta con carrocería. Totalmente, es lo que siempre pasa, ahora te piden que pongas el aire más fuerte, porque están sentados atrás, la verdad porque no les llega, entonces esta camioneta solucionó ese problema de la gente, y ya tenés tu aire totalmente independiente, vos mismo puedes encenderlo y apagarlo a tu gusto, estando en la parte trasera del vehículo. Bueno, con estas versiones, uno va a poder elegir evidentemente su L200, esto está disponible obviamente con varios precios, planes de financiación, y todo lo que ofrecen y ponen automotores, Oscar. Totalmente, mira, y te comento que por el mes de julio estamos de promoción, así que a todos los Mitsubicheros amigos, tenemos una promoción espectacular para ellos, porque como siempre digo nosotros, nuestros clientes son más que clientes, son ya familia y amigos, entonces estamos con una promoción, así que acérquense, a Nippon Automotores, hagan la prueba de manejo, y mira, llévate tu L200 o tu Montero Sport o tu ASX o tu Mirage, lo que quieras, pero tenemos disponible en todos los modelos. Muy bien, nosotros seguimos disfrutando lo que es esta camioneta, y agradecemos a todo el equipo del Club L200 Paraguay, que nos permitieron también conocer varios los modelos. ¡Suscríbete al canal! Llegaron las nuevas y mejoradas naftas de Shell, con tecnología de control de suciedad, que te ofrece una ventaja de limpieza superior para tu motor, actuando profundamente como nunca antes, mejorando su rendimiento con cero administración de suciedad. Cargá las nuevas y mejoradas naftas, como la Shell Formula Regular a 6.140 guaraníes, Shell Formula Super a 6.640 guaraníes, y Shell B-Power a 8.100 guaraníes en tu estación más cercana. Shell, mejor por lejos. Shell, mejor por lejos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Jesús Almirón, que ya nos acompaña en esta jornada. Bueno, Prezi, antes que nada, gracias por permitirnos ingresar con nuestras cámaras acá. Ya, bienvenido cuando quieran. Y estoy afortunado como ser presidente del team y tenerte acá. Y tener una camioneta del grupo. Ya podemos ser un integrante del club. Claro que sí, ya está adentro. Bueno, quiero que hablemos del club. ¿Hace cuánto que está el club? ¿Hace cuánto que armaron? ¿Cuántas personas están integrando también el club de L200? Sí, la verdad que yo soy presidente hace dos años, pero el club lleva 10 años. 10 años. Hoy en día somos 35 miembros activos que siempre estamos y tenemos un pregrupo donde están los que quieren entrar. Y ahí tenemos 40 integrantes que están ingresando. Entonces, cada actividad ellos ingresan. Fantástico. Bueno, las actividades cada cuánto hacen y qué tipo de actividades. ¿Es paseo? ¿Es así probar la camioneta realmente como una 4x4? ¿Qué es lo que hacen? Y la verdad, sí. Nosotros tenemos el plan de hacer dos actividades grandes durante el mes. Es una actividad de barregada, lo que es esto hoy. Y una actividad de viajes largos, paseos. La última vez fuimos a donar a Villafranca ropas, víveres. Entonces, fue a fin de mes. Ok, o sea que hay actividades benéficas también que están haciendo ustedes. Así mismo, nosotros siempre buscamos ayudar a los demás, cumplir y ayudar a la comunidad, como se dice. Bien, Prezi, ¿cómo podemos seguirle en las redes sociales para que la gente pueda tener más información del club? Nosotros estamos en Instagram como L200 en Barreté, estamos en TikTok, Facebook e Instagram. Muy bien, fantástico. Prezi, gracias por invitarnos a ver esta experiencia, nos encantó. La próxima volvemos. Ya está, bienvenido. La próxima volvemos. Bueno, y aquí desde Villeta la pasamos demasiado bien. La verdad que nos divertimos un montón. Aprendimos también, prese un poquitito a mi puro estilo que tenía que aprender, pero lo bueno es que la L200 mostró ser realmente imatible ante estas condiciones que tenemos, porque llovió muchísimo y el barro no fue un impedimento. Así que, Oscar, gracias por permitirnos vivir esta experiencia. Agradecemos también al team L200 Barreté que nos estuvo acompañando. Sí, totalmente Chiche, gracias a vos por asistir, un placer tenerte en el club, en la marca, para nosotros es algo impresionante esto, compartir contigo las experiencias. Mira, como te dije, la prueba de manejo siempre se realiza de una manera prudente, hacemos en un circuito totalmente privado, no lo hacemos en la calle. Así que, el grupo, la marca en sí, siempre tratamos de resguardar la integridad de la gente, por eso justamente hacemos este tipo de cosas en un lugar totalmente privado y con toda la seguridad. Y mira, muchísimas gracias a vos, a tu equipo, a la gente que se prestó con el tema del clima, que llovió muchísimo, el grupo está bastante contento con lo que hicimos hoy, verdad, la marca que nos apoyó, Nipono Automotores, muchas gracias. Y a toda la gente, verdad, como te digo, que nos sigan en las redes sociales, arroba Nipono Automotores, Instagram, Twitter, todo. Pueden hacer un test drive, pero no de esta manera, un test drive ya en la semana, ahí en la concesionaria, sin ningún problema, porque obviamente viendo uno esto, es como que le llama la atención la L200 Triton para poder tenerla. Totalmente, como te dije, vimos todo el sistema de 4x4 de la Triton, que yo siempre destaco a mis clientes en sí, a la marca en sí, que se destaca totalmente por eso, verdad. Y mira, estamos muy contentos, pasamos todas las pruebas, verdad, en ninguna nos quedamos y así se debe manejar una verdadera L200 Mitsubishi. Muy bien, gracias por acompañarnos en este programa especial, nos vemos la próxima con mucho más a través de nuestro canal, chau. ¡Gracias!